La cuenta 123 del Banco Santander te ofrece muchas ventajas. Esto se pone divertido. Tienes un 3% de interés para saldos de más de 3.000 euros y hasta 15.000 euros. ¿En serio? ¿No os encanta el nuevo LG G4? Es el mejor smartphone a la altura de nuestra final. Es único por su acabado en cuero y por lo que esconde en su interior. El televisor LG OLED patrocina este espacio. Cuanto más densos son los negros, más brilla la luz. Y me parece que es la parte más poética de la imagen. Más de plástico es un thriller. Y entonces pensábamos que el negro era lo que nos iba a dar un poco de plasticidad a la imagen. Hay una secuencia clave, es un asesinato que se produce en medio de la noche, una luna llena, presente ahí en medio de un cielo inmensamente negro. El pensamiento que tengo es, bueno, ¿y cómo lo verá el espectador? Porque para un director de fotografía que en tu hogar puedas ver esa resolución, esa profundidad. ¿No es genial el tiempo que hace siempre en Canarias? Porque una de las ventajas de tener un clima tan espectacular durante todo el año, pueden hacer un producto tan reconocible. Hoy vamos a manejar unas manitas de cerdo y unos plátanos de Canarias. ¡Ricos, ricos! No es un paquete, es el resultado de meses de trabajo. El mundo del deporte está lleno de resultados y de declaraciones. Desde el 7 de abril te pueden enviar el borrador de tu declaración. Si no viene marcada la casilla de la iglesia, puedes modificar el borrador. No pagarás más ni te devolverán menos. Bienvenidos de vuelta, estamos en esta ocasión jugando en el servidor de dominospizzacraft.com. ¿Me intento quemar? ¡Vamos! ¡Atento, atento, me quema, me quema! Que aquí tenéis códigos que se van a ir añadiendo. Con ellos, utilizándolos, tendréis una pizzita gratis. Y entre todos los que la contestéis por los comentarios, pues se sorteará también otra pizza para todos vosotros. Hola, bienvenidos un día más a la vida de Estelotelote. Mi pizza va a ser mi pequeño Frankenstein y la voy a llamar la peperono maldita. ¿Qué te vas a hacer tu festa? Solo productos naturales, lechuga, tomates, peras, manzanas, brócoli, un table de burgo de Arias, super queso, un table super espialidoso. Si lo untas con dulzura sabrá delicioso. ¡Cállate, Ana, no estamos para canciones! ¡Queremos comer, Ana Poppy! Como en el equipo de Zapeando trabajamos todo el verano, en cuanto vemos un hueco nos sacamos unas caseritas y la liamos parda. Aunque para juerguistas los domínguez que se juntaron para montar este sarao ya acabaron ganando el concurso Barullo con los tuyos de la casera. A ver, ¿dónde estáis? ¡Buenas tardes, familia! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasa, Tutti Frutti? Me llena de orgullo y satisfacción felicitaros las fiestas y presentaros a Los Sin Burbujas de Trina.